Serían cosas del destino que te puso en mi camino Pero con un rumbo incierto Con tu hermosura radiante y porte tan elegante En el preciso momento me dejaste el corazón rodando en el pavimento Otra mala camarita cuando a una mujer bonita se le quiere a pecho abierto Si el sentimiento no es mutuo se siente como un disgusto Mejor dicho un lamento que recorre por las venas a cada parte del cuerpo Cuando no te conocía te juro que yo vivía sin penas ni sufrimiento Pero has llegado a mi vida dejándome la almerida sumergida en un tormento Y mi pobre corazón siente gran desolación Ya ni siquiera lo siento Necesita oír tu voz y quiere sentir tu aliento Tengo el alma dolorida y es por ti mujer querida Te llevo en mi pensamiento a cada hora y minuto Y siento un dolor maluco en el centro de mi pecho Casi no como ni duermo y me siento estar enfermo Loco de este sentimiento y solo me aliviará Aunque sea uno de tus besos ¡Suscríbete al canal! 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 Cruzando por los senderos me da con desespero De tu amor estoy sediento La luna que me acompaña hasta ella también se extraña Ella ya sabe lo que padezco y mi potranco Escuchando las penas que yo le cuento Si me siento competente salvo y lo busco pariente Pero es que nunca la encuentro Ya me miran por las calles como en los brazos de nadie Trasnochado y flacuchento como pidiendo clemencia Al señor del universo Del corral a la quesera me pega una jimpiadera Tengo el corazón desecho y digo ensiña el caballo Y en quita y me parto un rayo por allá en esos desiertos El otro día me perdí, ahí chacié y me devolví En mi ala sano careto quería darle de beber Pero el caño estaba seco Es que yo te necesito Y tu ni sabes que existo Y es cuando me compadezco Que hasta las aves del campo Ya no alegran con su canto Todo este llano inmenso Y analizo mi futuro Veo un destino inseguro Y es que no pierdo si apuesto Que dejaré de querer El bien que amanezca muerto ¡No, no, 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 no!